Por estos días se puede evidenciar gran cantidad de limones en varias zonas manavitas, y es que el fuerte temporal ha hecho que la producción del cítrico aumente de forma extrema. No, no lo dañan, lo mejoran antes, lo limpian, lo hacen gruesar, aumenta la cantidad en los árboles, aumenta con la lluvia. Los agricultores aseguran que la abundancia del producto se dará hasta el mes de mayo, que culmina el invierno, y que pasado este tiempo se escasea. Se escasea dos, tres meses, ahí otra vez en agosto, septiembre, otra vez comienza la cosecha. En la parroquia Calderón de Porto Viejo, por ejemplo, en la actualidad un saco de 85 libras cuesta 13 dólares. El peso del limón varía, porque el limón que viene más grueso tiene de 84 libras, 85, y el limón más fino ya tiene 82, 83 libras, depende del tamaño del limón. ¿13 dólares? Sí, 13, 14 dólares. ¿Y por unidades cuánto están veniendo? Por un dólar, 30 limones, 30 limones por un dólar, sí. ¿Y cuando no hay cuánto pueden llegar a dar? A veces damos cinco limones por un dólar, seis limones, pues depende del precio. El limón manavita también se exporta. Los comerciantes aseguran que por estas fechas el cítrico se lo están llevando a Colombia y Perú.